ok no habla español y habla un poquito tú hablas tú sabes español cuál es tu nombre explícame qué fue lo que te pasó quien te trajo aquí al país hace mucho he llegado aquí hace 10 años entonces he llegado al principio en la capital pero fue una chepadora parece que ha robado todo lo que se podía robar me ha votado en la calle me fui después a trabajar en bávaro en resort me quedaba aquí un año y medio después como me pasa por té la fecha se venció me ha votado también entonces me fui aquí porque parecía que santiago podría ser una oportunidad para trabajar y para vivir y tu documento que te pidieron se detravieron los documentos que los robaron si me ha robado el año pasado en el otro parque un hombre que se decía de policía municipal me ha dicho y después se fue con el bulto y con todo lo que había dentro los documentos tuyos había dinero celular internet y documentos y ok la nacionalidad tuya cuál soy francés francés tú eres y que la autoridad que nos pueda ayudar a que por favor déjenme estar macustiando en la calle caigando haitianos y vengan a ayudar a este hombre le denle una mano que este es un hombre serio que se le nota que es un hombre serio por favor en la embajada que lo lleven tal vez le consiguen su papel otra vez y va de retorno a su país él duerme aquí en el parque cuando lo dejan cuando no lo sacan él duerme a tenerlo con tener eso da esta pena y vergüenza un ser humano pasar tanto trabajo por los delincuentes que lo atracan y le quitar todo a él por favor ayúdenlo en donde que está aquí en la plaza valeria siempre permanece aquí uno tiene que estar dando boca y cosas pero eso da hasta vergüenza ayude en ese hombre por favor porque está bien hermano doña que tiene que decir de toda la situación de bueno yo diría que gente es así que no hacen daño en la calle hay que ayudarlo a salir adelante y si se quiere ir de este país es bueno que lo ayuden que le den una mano ayuda porque si está pasando trabajo aquí no es porque quiere si no fue porque le robaron su papel está bien y usted hermano como ve esta situación de yo quiero que lo ayuden a él porque hace mucho tiempo que estamos en eso porque como uno puede llevar a la embajada siempre esos son casos que los gobernadores y estos políticos grandes que lo lleve porque para eso que yo está porque ese policial está pasando mucho trabajo y se sabe porque un amigo mío le enseñó el camino y hay comedor y hay comedor económico allá que va a comer pero todos esos días que como debe estar cerrado el coge mucha lucha entonces es donde le coja la hora y a veces lo sacan de los parques también yo quiero que lo ayuden que lo ayuden que los políticos vean eso que nada más no vean el voto que vean eso caramba muchas gracias mi mano